Música Que tal amigos de Youtube Estamos con otro video Un video de Clash Royale Amigos vamos a mejorar 4 cartas Al máximo Si 4 cartas al máximo Y lo vamos a ocupar en un mazo De guerra Así que voy a mejorar el Como se llama El príncipe Los reclutas El duende lanzadardos Y las flechas Así que vamos a mejorar Tengo 303 mil de oro No quiero perder tanto tiempo Vamos a mejorar esto de uno Si señor Ahí está ya lo mejoramos Es la carta número 27 Al máximo que estoy mejorando en estos momentos Ya tenemos este Vamos a mejorar las flechitas también Otras 100 mil de oro Ya ocupamos 200 mil de oro Ok muy bien está excelente Me quedan todavía 100 mil más Y este Ah carajo Si bueno Estos ya son los puntos estelares Vamos a mejorar los puntos estelares también Pero voy a mejorar Ahí está Van a quedar bien originales las flechas A ver Originales A ver Vamos a mejorar esto también El duende lanzadardos 100 mil de oro Excelente Ya lo tenemos Y ahí vemos todo lo El año que hace Al nivel 13 Y ya prácticamente tengo 29 cartas Al máximo Ahora dije que iba a mejorar 4 Vamos a mejorar también Este Como se llama El principio oscuro Vamos a ocupar un comodín Que tenemos Bueno de hecho también tenemos el comodín Del libro De libros Que puedo mejorar Cualquier carta que yo desee Si tengo una carta Me da 199 cartas Para mejorar al máximo Pero en este caso No lo voy a ocupar Sino que Vamos a ver más adelante Pero tengo este comodín Bueno no sé si me entendieron Con el libro de libros Ustedes pueden mejorar la carta Que quieran Les dan toda la cantidad de cartas Que necesiten Para mejorar al siguiente nivel No importa Sea común Épica Legendaria O especial Vamos a mejorar Tengo 43 Si señor Ya lo tenemos 43 cartas Nomás necesitaba Y bueno todavía me quedan Más de ese comodín Ahora Vamos a mejorar Este Como se llama Ah bueno Ahora no tengo oro Si bien es cierto No tengo oro Pero tengo otro objeto Mágico Que está acá Vamos a usarlo Que me mejora La carta que yo desee Así que vamos a mejorar El príncipe oscuro Y ahí está Nivel máximo Ahora Tengo ya 29 cartas Y como pueden ver Ya tenemos Nuestro Nuestro mazo Bueno quiero ver Vamos a usar esto Quiero ver Que puedo quitar Vamos a quitar Vamos a quitar El cuchito Ok Ahora si Vamos a tratar De ganar Esta guerra Con este mazo Que ya lo Prácticamente Este mazo Que están viendo Es el mismo Que vamos a ocupar Muy bien A ver Aquí está el mazo Ya lo tengo Totalmente mejorado Estamos en día De guerra Vamos a Bueno Vamos a jugar Antes de que alguien más Se meta Y Vamos a ver Cómo me sale Ahí está Vamos a ver A ver Normalmente me pongo Nervioso Pero bien Lanzado A ver Ahí está Uy Esto no me gusta Ni madre No me gusta nada No me gusta nada Voy a tener que tirar Aquí el principio oscuro No sé que me va Ah carajo La voy a jugar Bueno Pega 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 Ok Pegó Ahora El problema es Pega 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 Bueno No sé Si me apresuré Con eso Sin embargo No quería No me la quería jugar A ver Me hizo bastante daño Acá Voy a tener que hacer Esto también El principio oscuro No sé si logró Pegar un poco Ahí pegamos Creo que ahí Tenía que haber usado La flecha Bueno Voy a hacerle más presión Luego de lanzar a rios Muy bien A eso está Excelente Me está tirando Voy a tener que usar Aquí la bruja No me da buena espina Bueno Es que ese verdugo También está A nivel 11 Bueno Pero igual Hay que aprovechar Hasta cierta forma Yo puedo decir Que si ustedes Están en un nivel Bajo De copas Van a salir enemigos Un poquito Como que algo fácil A ver Tiramos esto Acá Tiramos esto Y creo que Si he tenido Un poco La ventaja De que Está Un nivel Más bajo A ver A ver Voy a tirar esto Aquí Porque si no Me va a atacar Vamos Salgan Salgan Voy a tirar El enden Los lardos A ver Ya no tiró El chispita Que eso es lo que Más me preocupaba Es torre Señores Yo creo que Aquí ya Prácticamente Es Victoria Que igual No me tengo Que confiar Que la verdad Que aquí está Me salió Un poquito Bueno Igual No me quiero confiar Quiero Príncipe Ahí viene Ya sigo Puyo de nuevo No tengo No tengo Elixir Aquí Voy a tener Que tirar Esto Creo que Lo tira Presionamente Pero bueno Ya no importa Ahí vamos Atacando Vamos a tirar El de danzalardo Perdón 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 Aquí está Era el barril De duende El de danzalardo Hacemos un poco De daño Tengo todavía El gigante noble A ver Ya viene El peca Va a tener Que Tiene también Gigante noble Este loco A ver Le eches aquí Ahora sí Es que quiero tirar El gigante noble Pero no me ha dado Chance A ver Me tiró esto A ver Lo en de danzalardos Ay Qué mal 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 carta Pero bueno No importa Tiramos esto aquí Ahí está Y ya Tres Torres Prácticamente Si me apresuré En tirar algunas cartas Pero igual ya Prácticamente Ya era victoria Ahí está Ganamos Y pues prácticamente Mejoré estas cuatro cartas Porque necesito estar Al máximo Acá En ¿Cómo se llama? En la guerra de clanes De momento Pues bueno Ahorita vamos aquí de último Pero ya han acumulado Por la nueva metodología Vamos en primer lugar Así que ya Aquí está Mi récord Ahorita Vamos Intactos Y pues bueno Ya ganamos Bueno Ahora Voy a tratar De jugar Con este mismo mazo En ladder A ver Cómo Me sale Más o menos Quiero Solo le voy a dejar Un poco más de volumen Y voy a tratar De jugar Así que A ver Si pierdo Pues mi móvil Se gano Pues qué bueno Necesito un cofre más A ver A ver Si ya no estamos En Con furia Pero Hijo de puya Tengo rayo 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 Aparece aquí Ven aquí rayito Ahí Hacemos esto Ok Esto está Bastante bien Me salió Bastante oportuno Tenía el rayo Pero Se me viene Esta carta Quiero aquí Ahora si ya no tengo Bueno Tengo Aquí el buen De lanzadardos Aquí lo voy a poder Atacar Supongo Ahí se le tendría Bien Pega Bueno Creo que solo fue Una vez El ataque ahí Que pegó Ok Ok Está muy bien Voy a hacer un poco Más de presión Barril de duende Vamos a ver Con qué nos sorprende A ver Hijo de puya Tiene bola de queso Ya aquí Este es otro nivel Señor Este es otro nivel La verdad que la guerra De clanes Entre más subas Se vuelven más interesantes Más socadas Es una gran onda La verdad A ver Bruja De nuevo Me podría también Quedar probando Este mazo Y tratar de subir Lo más que pueda No 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 me la quiero jugar De la uber No sé si está bien Lo que voy a hacer acá No tengo tanta experiencia Con este mazo Sinceramente Hijo de si Madre A ver Aquí estoy bien Ya estoy atacando Tengo Tengo esto Y aquí me lo puedo hacer Un poco leño O sea Es que si lo tiraba ya El peca Probablemente Me iba a hacer Mucho daño Aquí tengo esto Quítico de puya A ver Mátenlos Mátenlos Uy No me gusta esto Y Me hizo Voy a tener que tirar esto acá Me Me No de un solo este Uy No pega No pega Uf ¿Qué se pasó? Ven para acá La bruja Esto puede ser Aquí Aquí puedo tirar Torre de una Ahí está Muy bien A ver aquí Tengo miedo que me tire El mago Ya me lo tiró Muy bien A ver 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 Recluta 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 Reclutas Bueno aquí Tengo que tirar esto acá Si no De momento está Viene esto Me precipité Me precipité Me precipité Me va a tirar esto Aquí la torre No Ay Dios mío Si me precipité Bueno estoy haciendo daño Ya también Pero bueno Me voy a quedar acá La bruja ¿Qué tiene? No sé si va a tener No señor No quiero que gane Así Muy bien Así Literalmente Estamos muy bien Y ganamos Esta partida Que la cual Está también Bastante bueno Señores Estuvo bien Estuvo bien Ganamos ya Otro cofre Perdón A ver Aclaro No soy El más experto De todos Señores Yo ya me voy despidiendo Miren Estamos en un Clan Talk Prácticamente Si ustedes quieren Ingresar Pues serán Bienvenidos Clasificaciones Y vamos a ver aquí Clasificaciones Guerra de Clanes Local Aquí como pueden ver Estamos en Primer Lugar Y ya En general No sé en qué posición Estaremos La verdad Tendría que Tendría Creo que ya estamos Apareciendo por acá Pero no sé en qué posición Bueno ahí creo que sí Se los Se los debo Pero sí En local Estamos en primer lugar Si ustedes quieren entrar Pueden comentar Este video Y ahí pues ya Pues vamos a ver Qué podemos hacer Para que puedan ingresar Así que necesitamos Que sean activos Y que hagan sus Cuatro ataques De reguerra Los días jueves Vienen sábado Y domingo Señores Soy Alfred Si te gustó el video No olvides de darle like Y de suscribirte al canal Y de activar la campanita Para que así no te notifique Que se ha subido Un nuevo video Gracias a todos Espero que estén Bueno que les guste Y si tienen alguna Sugerencia o algo así Pues pueden hacerlo En la caja De comentarios Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima